Fuego de Mortero, tu espacio gastronómico en las redes. Fuego de Mortero, 7 años divulgando recetas originales y crónicas de restaurantes. Fuegodemortero.com, también en Facebook, Instagram y Youtube. Hola a todos, bienvenidos una receta más al canal Fuego de Mortero. Hoy os voy a preparar una ensalada clásica y super típica del Líbano. Se trata del tabulé, es una ensalada muy refrescante que por sí sola o acompañando carnes o pescados está deliciosa. Combina tanto el cereal como diferentes verduras y bueno, pues es super energética y muy fácil de hacer. En el Líbano utilizan el bulgur, pero como está extendida por todo el mundo árabe, también se puede utilizar el couscous. Lo mismo, la sémola de trigo. Mirad, esta es la sémola de trigo, que vamos a hacer dos cosas. Ya sabéis que para hidratar esta sémola es muy sencillo. Coceremos, pondremos una cantidad de sémola y la misma cantidad de agua con un pellizco de sal. Herviremos y simplemente la volcaremos y dejaremos que actúe y ya se va hinchando. Esa es una de las formas, en caliente. Y otra forma para que coja más sabor va a ser los tomates. Vamos a hacer un zumo de tomate y lo vamos a hidratar en frío. Nos va a llevar más tiempo, pero va a coger mucho más sabor. Y simplemente lo que vamos a acompañar es de pimiento rojo, un poco de pepino, vamos a meter de cebolla morada, unos piñones que voy a tostar. Vamos a meter unas pasas sultanas que vamos a hidratar. Podemos hacerlo con agua, con una mistela. Yo en este caso voy a utilizar un poco de vino marsala, que bueno, que le va muy bien. Luego vamos a meter unos daditos también de tomate. Alinearemos con aceite y con limón. Y aromatizaremos con perejil y con unas hojas de menta que acabo de cortar del huerto. Y bueno, pues esto le da un aroma súper refrescante. Lo primero que voy a hacer es hidratar nuestras pasas sultanas. Simplemente voy a echarle un chorrete del vino marsala y que las cubra. Y lo vamos a dejar aquí, esto se añade luego al final. Por otro lado, como os digo, yo voy a utilizar la versión en frío. Y tomamos los tomates y como los voy a triturar y luego colar, pues no tengo ningún problema. Ni los voy a descorazonar, ni despepitar, ni cosas similares. Simplemente los vamos a añadir al procesador. Y trituraremos. Ya tengo los 6 tomates en rama cortados aquí. Simplemente los vamos a poner y vamos a triturar. Los vamos a dejarlo como unos 5 minutos, que se triture todo muy bien. Y luego lo colaremos. Bueno, antes de que empiece a hacer ruido, ahora lo que voy a hacer es... Voy a picar en fina brunoise el pimiento, la cebolla y el pepino. Y vamos a tener lista la mise en place. La moscaña. El tomate, por un lado, ya se ha triturado perfectamente. Mientras tanto, como os dije, las verduras las he picado en fina brunoise. Mirad, aquí tengo el pimiento rojo, la cebolla morada. Tengo aquí el pepino y luego un par de tomates que pelé y despepité. Que esto se mezclará junto con el cuscús. Por otro lado, tengo aquí una sartén que ya la tengo caliente. Vamos a bajar un poco. Voy a tostar los piñones. La sartén sin nada de aceite. Simplemente echamos una buena cantidad de piñones. Pues mirad, a ver, estos son 35 gramos, pues como la mitad. Y estamos atentos para que no se nos quemen. Tienen que quedar doraditos, pero no quemados. Después lo retiraré y vamos a pochar con un poquitito de aceite el pimiento y la cebolla. Simplemente para que luego coja más sabor el cuscús. Esto lo vamos a separar. Aquí le vamos a dar un moneo porque esto va muy rápido. Y tengo el tomate que tengo aquí en un bol con un colador de malla fino. Y tranquilamente voy a ir echándolo aquí y que por gravedad vaya primero soltando los jugos. Y luego ya iré removiendo y aprovechando todo. Aquí ya se van tostando perfectamente. Mirad. Lo dicho, en la misma sartén donde hice los piñones, ya los tengo aquí listos. Ahora vamos a añadir un poquitito de aceite. Vamos a ver, más o menos así. Tampoco demasiado. Y agregaré la cebolla. Y el pimiento. Ya os digo que esto es un salteado. No quiero pocharlo. Quiero que mantenga un poco el color. Pero esto, al pasarlo por la sartén en el aceite y cocinarlo un poco, pues va a transferir más sabores. Por otro lado, mirad, aquí tengo el tomate que vamos... Ya soltó todo el agua y ahora ya me toca, pues, que se nos queden aquí las pepitas. Aunque está muy bien triturado, bueno, siempre quedan pieles y pepitas. El zumo de tomate. Ahora voy a mirar qué cantidad es para equilibrarla con la misma cantidad del cuscús. Ya sabéis, misma cantidad de grano que de líquido. En este caso, el tomate, no agua. Y por otro lado, mirad, aquí tengo la cebolla morada y el pimiento, que bueno, pues le he dado el pequeño toque, el salteado. Ahora bascularé aquí a un bol. Y bueno, pues sigue estando crocante, pero le va a aportar mucho sabor. Y luego aquí, mientras tanto, lo dicho, las pasas hidratándose y los piñones tostados. Lo tengo ya en el bol para que se refrigere a temperatura ambiente. Y por otro lado, he tomado las mismas medidas del tomate que del cuscús. Simplemente voy a echarlo por aquí, en una bandeja amplia. Y ahora vamos a echarle el tomate y que se vaya hidratando poco a poco. Removemos y bueno, pues cuando veamos que ha duplicado el tamaño, es que está listo. Removemos y le voy a añadir una cucharita de sal. Distribuimos. Y volvemos a mezclar. Y lo dicho, dejamos que aumente su tamaño. Se hidrate el grano. La sémola de trigo. El cuscús ya está perfectamente hidratado. Y ahora lo que tenemos que hacer es, con un tenedor, ir despizcándolo. ¿Vale? Y separando el grano. Para que quede aireado y separado. Mirad que suelto ha quedado. Lo veis aquí. Bueno, aquí lo que hice fue picar el perejil y la menta. Que se lo vamos a añadir. Lo distribuimos. Luego vamos a mezclar todo. Ahora vamos con las pasas. Echamos las pasas. Los piñones. El pochado. Bueno, vamos a echarle un poquitito por aquí. El tomate. Y el pepino. Y ahora lo que vamos a hacer es mezclarlo todo. Ahora toca ir mezclando, como os dije. Mirad, vamos mezclándolo todo. Y por otro lado, tengo aquí el limón. Que bueno, ayudado por este colador. Tengo ahí todas las pepitas. Esto se va afuera. Y el aliño va a ser aceite de oliva y zumo de limón. Seguimos mezclando. Mirad qué colorida es esta ensalada. Súper energética. Refrescante. Esto lo podemos consumir a temperatura ambiente o bien de la nevera. Y es fantástico. Y como os dije al principio, un buen acompañamiento de una carne, de un pescado o sol. Me voy a ayudar de este porrón para echar el aceite. Y esto, bueno, como cualquier ensalada, al gusto. Tampoco debemos pasarnos con el aceite. Y luego vamos a rematar con el zumo de limón. Y vamos mezclando poquitito a poquitito. Pues el tabolé está perfectamente aliñado. Y aquí lo tenemos. Mirad, listo para servir. Súper sencillo. Ya visteis que... A ver, esto es nivel 1. ¿Vale? Facilísimo. Sabrosísimo. Y os lo recomiendo. Que lo hagáis en vuestras casas. De cara ahora a la primavera, verano, pues es una ensalada estupenda. Y bueno, pues si os ha gustado la receta, le dais al dedito. Y si no estáis suscritos al canal, campana. Nos vemos en próximas recetas de Fuego de Mortero. Hasta la próxima.